Pública de León, después del paso de Bárbara Botello como alcaldesa y de Octavio Villazana como alcalde interino, es como un auto desvalijado, desvielado y sin ruedas. Lo dice Héctor López Santillana, el nuevo responsable de esta administración municipal. Las irregularidades que fueron detectadas a nivel superficial por los directores de las diferentes áreas de la administración central conforman un faltante, un agujero, dijo Héctor López Santillana, de 300 millones de pesos sólo para terminar el ejercicio 2015, una de las áreas donde más inconsistencias se encontraron. Esto fue dado a conocer ayer en una rueda de prensa, ahí puede usted verla en la pantalla en esta fotografía, donde Héctor López Santillana formó a sus más cercanos colaboradores, el tesorero, el secretario del ayuntamiento, Gilberto Enríquez y Felipe de Jesús López Estuvieron respaldándolo, la voz cantante la llevó Héctor López Santillana. Dice que en la Secretaría de Seguridad, bueno estuvo también ahí el secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Aldaña, dice que ahí en esa área en seguridad hay un faltante de 15 millones de pesos para los operativos de fin de año, además que no hay gasto corriente para combustible, mantenimiento y la liberación de vehículos. A esto se suman 43 millones de pesos en el subsidio para la seguridad de los municipios que se perdieron, esto ya le hemos informado, aunque el gobierno federal asegura que es un recorte y no se debe a negligencia de la administración anterior. En materia de obra pública, el municipio requiere de 106 millones de pesos para corregir omisiones en el Boulevard Las Joyas, una obra que está en proceso de construcción y es lo que le daría viabilidad al Parque Industrial Colinas de León, donde ya hay una empresa instalada. También para obligaciones por concepto del fideicomiso del FIDOC, bueno no sé qué es este fideicomiso, para las obras complementarias del Parque Industrial Las Colinas. Además denunció la sobrecontratación, el total de bases autorizadas por el ayuntamiento en toda la administración de plazas basificadas es de 6 mil 944, lo que representa un costo anual de nómina de mil 850 millones de pesos. El pago de sueldos en este caso en la nómina se excede por 243 millones de pesos al año, lo que hace que no haya recursos para pagar la nómina y prestaciones en el fin de año, es decir, el aguinaldo. Sin embargo, con todo lo anterior, el alcalde aclaró que el diagnóstico no tiene como fin responsabilizar a nadie en particular por estas anomalías, pero sí iniciar procesos administrativos contra los que resulten responsables. Parte de lo que dijo en la conferencia de prensa ayer lunes, empezando la semana, Héctor López Antillano. En el de la revisión hecha por mis compañeros, hemos detectado un faltante aproximado a los 300 millones de pesos que lógicamente merman la operatividad de algunas áreas en lo que resta de este año 2015. Para evitar que la administración se detenga, hemos propuesto soluciones a cada una de las anomalías, algunas de ellas ya están en marcha. Asimismo, estamos trabajando en generar mecanismos legales para que futuras administraciones no padezcan problemas similares a los que hoy nos estamos enfrentando. De tal manera que el espíritu de este corte de caja, has que ver hacia el pasado, que eso le corresponde a los otros órganos de revisión, nosotros el espíritu de esto es darle vuelta a la página y tomar las medidas de nuestra propia administración para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir en detrimento a las futuras administraciones. En su momento, y de ser el caso, a través de los otros dos procesos, se iniciarán los procedimientos que correspondan de acuerdo con la gravedad de las responsabilidades. O sea, nosotros aquí no estamos asumiendo ninguna responsabilidad. Esto lo estamos haciendo de conocimiento a los otros dos procesos y serán esos otros dos procesos los que estarán determinando si hay o no responsabilidades. De acuerdo al diagnóstico de incidencias con corte al día de hoy, la insuficiencia financiera de manera puntual asciende a los 294.9 millones de pesos, cifra que podría incrementarse conforme se realicen o se vayan perfeccionando las revisiones.